La economía ecuatoriana en Perú tuvo un alto nivel de participación en las elecciones para elegir a su nuevo presidente, pese a que el voto en este caso era voluntario. La embajada de Ecuador, ubicada en el distrito de San Isidro, recibió a más de 700 votantes inscritos. ¿Cuánto tiempo con la familia acá en Perú? No, yo tengo la doble nacionalidad, soy peruano ecuatoriano. Ah, se ha inscrito para votar acá. Así es, así es. Perfecto, con optimismo en lo que pueda pasar. Todo por la salud de la democracia. Además de elegir al sucesor del presidente Rafael Correa, los ecuatorianos eligieron a los integrantes de su asamblea nacional, equivalente a nuestro Congreso de la República. Sin embargo, en una cuarta papeleta tuvieron que responder si se prohíbe o no a los funcionarios públicos tener capitales en paraísos fiscales. Totalmente un cambio, porque la situación económica en Ecuador está muy mal, está muy mal. ¿Cuántos años viviendo acá en Perú? Yo tengo 42 años viviendo acá. ¿Cuántos años viviendo en Perú? Pero yo veo el cambio de que voy allá, la situación de allá acá, estamos mucho mejor nosotros acá que allá. Ecuador va a estar como Venezuela después, entonces ahí tiene que haber un cambio. Se estima que más de 20.000 ecuatorianos residen en el Perú. Nosotros solo tenemos dos fronteras, Perú y Colombia. Entonces Perú representa un espacio altamente importante, y ahora más que nunca, porque la relación comercial, la relación bilateral es fluida. Una relación que el Perú espera mantener sólida, luego del fin de una década donde Ecuador transitó al mando de Rafael Correa, que no descarta volver el 2021.